... Este fin de semana nos fuimos de fiesta. ¿Qué podrían hacer cientos de personas con el pelo al ocecillo y camisetas naranjas? El famoso e imparable Radical de Madrid ocupó con sus naranjitos la cubierta de Leganés, con un fiestón de esos que hacen historia. La fiesta naranja de Radical, de alguna manera aquí en la cubierta de Leganés, el naranja son los colores de Radical desde hace muchos años, el naranja y el plata, y de alguna manera, bueno, pues todos mis radicales, todos los que sienten Radical, se han venido todos, bueno, pues vestidos de naranja, con el pelo teñido de naranja, y bueno, son nuestros colores, es nuestra bandera, nuestra manera de... somos naranjas. En Radical somos cinco personas, Marta, David, Juandi, Napo y yo, y bueno, pues ellos son la base musical de Radical. Pero, ¿qué tendrán estos chicos que componen el alma del Radical? La curiosidad nos hizo ir tras ellos. Hola, soy DJ Marta y llevo trabajando en Radical cuatro años, y para mí ahora mismo es mi vida. Soy Napo, soy DJ de Radical desde hace ocho años. Soy DJ Juandi, y empecé a trabajar para Radical en el año 99. Hola, soy David Radical, llevo aquí cuatro años, y ¿qué cómo llega aquí? Pues como dice Marta, se lleva la sangre. Si yo ahora mismo no fuera Radical, seguramente estaría muerto. Bueno, bueno, tampoco hace falta exagerar. ¿Pero qué es eso de ser un Radical? ¿Y de dónde ha salido esta idea de la fiesta naranja? La fiesta naranja, pues, salió del cumpleaños del dueño de Radical. Y su color preferido es el naranja. Deciría hacer una cubierta como esta, toda de color naranja, y que la gente tuviera la mejor fiesta radical que ha habido nunca. Y creo que lo ha conseguido. Tener aquí tantas, tantas, miles de personas, que no voy a decir cuántas, ha sido para nosotros el gran triunfo, y saber que el espíritu Radical siempre está vivo. La fiesta naranja, bueno, pues es un movimiento que acabamos de empezar, y que yo creo que esto no va a poder parar. No sé, es una fiesta de mucho nivel y de buen rollo, como podéis ver. La primera vez que entras a Radical te contagias y ya... Vamos a ver, que no se contagie la primera vez que entras a Radical, no sé. No tiene nada adentro. Algo tiene, eso está claro. Nos flipamos con el Tecno, los Performance, las Googles y el conocidísimo Super Megatron. Imagínate bailar a la vez que un chorro de CO2 cae sobre tu cabeza. La gente parecía estar a gusto. Es radical, es que es lo único, es así de fácil. Entonces, cuando una cosa es de verdad, pues, además las cosas, el tiempo es el que da siempre la razón. Que bueno, pues ahí está la gente, yo que sé, preguntar a la gente. Lo mejor que podemos hacer es preguntar a la gente. Eso hicimos, cogimos el micro, fuimos a por la gente, y entre baile y baile, esto nos contestaron. Hemos ido varias veces a Radical y es lo mejor que hay. Muy buen rollo a la gente y es una fiesta increíble. Alucinadas, eh. Hay un montón de gente, está lleno, bueno, es impresionante. Un mogollón de gente que hay y la música. Performance, fuegos, Megatron y hasta un efecto tormenta para dejarnos completamente alucinados. El radio tiene historia y eso es por algo. Lo dicho, un fiestón de los que nunca se olvidan. Venga Martita, los dos a la vez, ¿vale? Venga, una, dos y tres. ¡Vamos arriba Radical! Radical, 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 Radical.